Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en vivo. Septiembre es el mes de la reanimación cardiopulmonar, por lo que hoy me encuentro con dos enfermeros de clínica Dávila e instructores de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Se trata de Cristian Contreras y Gerardo Alarcón. Gerardo, Cristian, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Les cuento un poco la dinámica en este mes tan importante porque con esto podemos salvar vidas, ¿no? Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que nuestros pacientes se vayan conectando seguimos con preguntas en vivo. Perfecto. Entonces, antes de eso me gustaría partir con algo un poquitito más general. Si me pueden contar qué es la reanimación cardiopulmonar en sí misma. Mire, como tal, la reanimación cardiopulmonar enfoca diferentes maniobras y técnicas que están perfiladas a buscar la sobrevía de una persona. Una persona cualquiera puede caer en paro cardiorrespiratorio por muchas causas, algunas caídas de altura, atropellos, intoxicación por algún fármaco, alguna enfermedad, etcétera. Pueden llegar a que una persona cualquiera caiga en un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, con simples maniobras, ¿cierto? Con simplemente con las manos uno puede salvar la vida de una persona. Gerardo, si me puedes contar, ¿esto lo puede hacer cualquier persona, obviamente, que haya hecho un curso previo o es necesario ser enfermero o alguien del área de la salud? Mire, yo creo que en realidad esto debiera ser enfocado para todo nivel, ¿ya? Yo creo que esto debiera ser un ramo de la enseñanza media, enseñanza básica, porque en otros lados esto se enseña desde el principio, desde chiquitito. Por lo tanto, esto puede ser a cualquier persona, puede ser tanto como adultos y como adolescentes. Perfecto. Entonces, parto con las preguntas. Niki nos preguntó durante la semana si es que pueden hablar un poquito más específicamente de la técnica de la realización del RCP en tisis de epilepsia y estatus epiléptico y en politraumatizados. ¿Esta técnica, entonces, no es una sola? ¿Se va como variando de acuerdo a las características del paciente que la está necesitando? Mire, primero hay que acelerar de que un paciente que está con una crisis epiléptica o un estatus epiléptico no es un paciente que requiera soporte de reanimación básica, ¿ya? Un paciente con un estatus epiléptico lo que quiere es probablemente proteger o evitar de que se generen mayores lesiones. El enfoque de la RCP o de la reanimación básica no está dada a atender a un paciente con epilepsia, sino que un paciente que está técnicamente muerto, en fondo, ¿ya? Por lo tanto, tiene que tenerse estas condiciones, por ejemplo, no tener pulso, ni tener respiración, no tener respuesta, ¿cierto? Para yo decidir iniciar con compresión y ventilación, que son las técnicas de salvataje para este tipo de situaciones. O sea, en el fondo, ¿no es llegar y hacer la maniobra? Que uno piensa que ya, cualquier accidente, uno va, un, dos, tres, no es tan así. No. Primero toca reconocer. Tienes que reconocer a un paciente que está en paro para poder iniciar maniobra. No todo paciente que se desploma, de hecho, que es lo primero que nosotros nos focamos en los cursos que realizamos, que no todo paciente que se desploma es un paciente que requiere maniobra de reanimación. Eso es, primero, con una previa evaluación, ¿cierto? Para definir si este paciente amerita que nosotros iniciamos con maniobra. Y también activar red de emergencia, que es tremendamente importante. Bueno, Gerardo, ¿nos puedes contar un poquitito cuáles son las condiciones, en el fondo, ahondar un poquitito más en esto, cuáles son las condiciones que tiene que tener este paciente, además del pulso? Mire, lo más importante uno tiene que centrarse en lo que nosotros incentivamos a toda persona que hace este curso, es que lo más importante de todo esto es que tenemos que prevenir que seamos una nueva víctima más. Por eso siempre el primer paso del eslabón es la escena segura. Cuando tú preguntaste, Nante, por el tema de un paciente politraumatizado, cuando hablamos de politraumatizado, el término poli significa mucho, traumatizado significa muchos traumas, muchos traumas, puede tener más de alguna fractura o más de alguna lesión. Por lo tanto, uno lo tiene que priorizar, como bien decía Cristian, que ver si el paciente tiene pulso y si respira. El politrauma puede tener dos fracturas y lo único puede tener una fractura después, está un sangramiento y eso es lo único que tiene que uno preocuparse de que la persona tengamos que parar ese sangramiento, hacer hemostasia, hacer compresión, pero en realidad esto va más que todo enfocado a que las personas sepan cuál es el entorno y cómo lo tenemos que realizar. Primero, escena segura, preocuparme que yo pueda ser partícipe y poder involucrarme en una reanimación. ¿Y cómo podemos distinguir eso en el fondo? ¿Necesitamos espacio? ¿Cuál es el ambiente que se necesita para que esto sea zona segura en el fondo? Primero, que se den las condiciones. Que, por ejemplo, si estamos con un paciente que está a un muro próximo a caer, que nosotros hagamos la posibilidad, si es que podemos sacar el paciente de ese entorno, para que no tengamos dos víctimas en una. Segundo, de que el paciente no responda y no tenga pulso. Por eso ahí nosotros tenemos que ver y poder actuar ante cierta situación. Por lo tanto, si el paciente, nosotros cuando evaluamos a un paciente que está atendido en el suelo y nosotros nos preocupamos de que la escena es segura, lo que primero nosotros hacemos es estimular al paciente y así descartamos de que el paciente no responde y no respira. Después, dentro de la cadena de la supervivencia es pedir ayuda. Lo más importante, porque si no vas a estar solo todo el rato reanimando y nadie te va a relevar. Y esto, a la larga, esto es un mecanismo de acción, es una acción que uno emplea harta fuerza y harta dedicación. Por lo tanto, se cansa mucho la persona al reanimador. Por eso nosotros enseñamos las técnicas correctas, para poder mantener un buen ritmo de reanimación. Por lo tanto, en cuanto al ver la situación, si el paciente no responde, no respira, nosotros pedimos ayuda y controlamos el pulso para verificar que el paciente no tenga pulso. Y dependiendo de eso, va a ser la reanimación. ¿Cuánto rato hay que estar haciendo la reanimación? Me imagino que va a depender de cada paciente, etcétera, pero en el fondo hay un rango máximo en el que uno diga ya no... Mira, la verdad es que cuando uno inicia con las maniobras, el enfoque es mantenerla hasta que llegue la ayuda. Por eso, como dice Gerardo, es tremendamente importante que dentro de este ciclo de evaluación, desde el inicio, nosotros pidamos ayuda. O sea, activemos la red de emergencia médica, que acá en Chile es el número 131. De ahí parte todo. El pedir ayuda significa que en algún minuto va a llegar la ambulancia, ¿cierto? Y estas personas que están haciendo la maniobra van a poder ser relevados, ¿cierto? Por el equipo de emergencia extra hospitalario. Por lo tanto, lo que se pide es mantener la maniobra hasta que llegue la ayuda. No hay un tiempo definido, ¿ya? A pesar de que probablemente con un paciente que ya lleva 20 minutos en paro y no ha logrado nada, probablemente si es que lo logra sacar después de eso, va a quedar con un paciente con un daño neurológico importante, secuela importante, ¿ya? Sin embargo, lo que dicen todas las guías clínicas con respecto a este tema es que yo debiera mantener la maniobra hasta que llegue la ayuda. Eso implica hasta que llegue la ambulancia. Perfecto. Cristian, me gustaría recalcar algo que está preguntando Alejandra, si es que en la clínica realizamos cursos de reanimación. Entiendo que en el centro de extensión, ¿sí? Así es, mira, hace tiempo atrás ya la clínica abrió las puertas no tan solo para personal de salud, sino que para cualquier persona que quiera realizar algún curso de reanimación. Antiguamente solamente estábamos cerrados a instruir a personal de salud, sin embargo, ya hace un par de años la clínica realiza todos los jueves cursos de reanimación que están abiertos a la comunidad. Ya que lo realizamos nosotros mismos, es un curso bien menos, son alrededor de cuatro horas, en las cuales logramos desempeñar maniobras en adulto, mayor de ocho años, en niño entre uno a ocho años y también así en lactante que sería entre un mes y un año de día. Curso bien interesante, no tan solo lo enfocamos en las maniobras, sino que también en la utilización del DEA, que es un dispositivo que hoy en día está presente en Chile en varios lados, que es un desfibrilador, que es fundamental para la sobrevía también de cualquier persona. Perfecto. Gerardo, a propósito de lo que comenta Cristian, Roberto quiere saber si es que la RCP debe ser igual para un paciente adulto como para un paciente pediátrico. ¿Esto adulto es considerado desde los ocho años? Exacto. Sí, se considera desde los ocho años hacia arriba, pero las diferencias se hacen en realidad en la técnica es la misma. La técnica en cuanto a la reanimación de un adulto a un lactante o un paciente pediátrico, en el fondo es la misma. Lo único que cambia en cuanto a lo que es la maniobra, la ubicación del pulso, el tipo de reanimación en los niños, obviamente, porque tienen un tórax mucho más pequeño, obviamente tú lo puedes hacer con una mano. En los lactantes tú haces una reanimación con dos dedos. Cuando tienes uno o dos reanimadores también cambia la relación. En el adulto siempre la relación va a ser 30 compresiones por dos ventilaciones por cinco ciclos. Y en los niños y en los lactantes cuando son... es un reanimador siempre va a ser 30 compresiones por dos ventilaciones por cinco ciclos. Pero si hay dos reanimadores la relación cambia. De 15 compresiones por dos ventilaciones por 10 ciclos. Eso. Perdona, ¿ventilación es esto que nosotros conocemos más popularmente como respiración boca a boca? Claro, respiración boca a boca. Obviamente también nosotros enseñamos las técnicas que se hacen respiración boca a boca. Los lactantes obviamente como son más chiquititos se hace la técnica boca-nariz-boca. Pero eso es cuando hablamos de las ventilaciones. Perfecto. Cristian, yo alguna vez escuché que el tema de la respiración boca a boca no tiene que hacerla cualquier persona, que hay que tener mascarilla. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay elementos que sean necesarios además de las manitas y las boquitas? Sí, lo que pasa es que hay que hacer alguna diferencia. Nosotros hemos hablado también del control de pulso que me gustaría que la de inmediato. Que la verdad que eso regularmente nosotros lo recomendamos para personal de salud. El control de pulso debe estar adjunto cuando las maniobras las realiza la persona de salud. Sin embargo, cuando esto lo realiza la comunidad hay dos cosas que yo podría eventualmente omitir. Una de ellas es el control de pulso desde el inicio. O sea, la evaluación de inicio simplemente con el paciente que no responde y no respira el paciente. Yo podría ya iniciar maniobras, ¿cierto? Una vez ya activada la red de emergencias médicas. Eso es para el personal que no se lo hace. O sea, para la comunidad. Y otra diferencia con respecto también a si esto lo hablamos directamente para que lo realice la comunidad, tiene que ver con las ventilaciones. Si bien es cierto el dar una ventilación boca a boca, ¿cierto? Expone la mucosa oral y por lo tanto hay posibilidad o riesgo de infección de alguna enfermedad que pueda tener esa persona, ¿cierto? O la víctima. Por lo tanto la recomendación siempre va a ser a que eso va a quedar a criterio del operador. O sea, cualquier persona, cualquier de nosotros, ¿cierto? Que quiera hacer maniobras de animación va a poder decidir si quiere o no dar ventilaciones. ¿Ya? Porque evidentemente hay exposición a cierto fluido. La persona puede ver que hay un paro producto de un accidente, de un politrauma, ¿cierto? Y por lo tanto puede tener sangrentada la boca, puede tener vómitos, puede tener cualquier tipo de residuo en la boca, por lo tanto la exposición está. ¿Ya? Por lo tanto que lo define a la persona que va a hacer. ¿Ya? Si no quiere dar la ventilación es que no le dé ventilaciones. Sin embargo, una vez que ya se involucró en la situación, lo que no puede omitir son las compresiones. Eso lo debe mantener sí o sí. Ah, o sea, ¿se puede no hacer? Se puede no hacer ventilaciones. Pero hay que esperar igual ese rato como... o sea, ¿se seguió todo el tiempo? Si nosotros hablamos de dar ventilaciones, vamos a hacer una relación de 30 compresiones cada dos ventilaciones, por 5 veces. Sin embargo, si no vamos a dar ventilaciones, se mantiene continuo. O sea, de 100 a 120 compresiones por minuto, sin parar, y vamos a hacer cambios si es que tenemos relevo a los 2 minutos. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas que nos están llegando en vivo. Gonzalo, ¿quieres saber si el uso del desfibrilador DEA, ¿cuándo se utiliza en pacientes en paro? Por lo tanto yo. Mira, el desfibrilador es un elemento tremendamente importante, que lamentablemente que en Chile todavía no existe legislación al respecto, y se está trabajando para que eso ocurra. ¿Qué es lo que debiera ocurrir? Es que en un tiempo esta parte se obligue, ¿cierto?, a todos los lugares de demasiada ocurrencia a mantener desfibriladores. Perdona, ¿qué es el desfibrilador? El desfibrilador ODEA, que le llaman también, es un desfibrilador sin automático. Lo que busca este desfibrilador es generar, aturdir al corazón, ¿cierto?, con una descarga eléctrica que es controlada, lo que hace es aturdir al corazón cuando está en esta condición de mal funcionamiento. Hazte cuenta que tú tienes un corazón que está funcionando mal, por ejemplo, que está latiendo de manera errónea. Nosotros siempre hago un ejemplo que es bien básico en los cursos, pero que ejemplifica muy bien lo que genera el corazón cuando está en un ritmo de colapso que puede ser una fibrilación ventricular. ¿Cómo se muestra un corazón? Ponle una gelatina en un plato, muévela, y así es como se mueve el corazón cuando está en esta fibrilación ventricular. Lo que genera una desfibrilación básicamente es aturdir a este corazón cuando está diciendo, oye, está funcionando mal, aturde al corazón y con eso tú tienes la oportunidad de llevarlo a cero y volver a reactivarlo con las compresiones. Eso es lo que busca. Y es fundamental, ¿por qué? Porque se ha comprobado de acuerdo a los estudios que el alto porcentaje de paro en el paciente, adulto sobre todo, son generados por esta fibrilación ventricular. Y el antídoto justamente para revertir esta fibrilación ventricular es una desfibrilación. Por eso aparecen con harta fuerza y con harto impacto justamente los desfibriladores. Entonces, ¿podría ser necesario siempre? Cada vez que yo me enfrento a un paro, yo debiera pensar de que ese paciente está en paro producto de esto y por lo tanto requiere un desfibrilador. O sea, perdona, pero me imagino que una cosa con la que yo ando en el bolsillo, digamos, así como que lo saqué de mi cartera y... Mira, por eso yo te mencionaba que lamentablemente no es un dispositivo que nosotros tengamos siempre a la mano, pero cada vez en Chile hay más y más desfibriladores. ¿Dónde sabemos nosotros que hay desfibriladores en algunas estaciones del metro, en algunos malls, estadios, en algunos hoteles, en algunas clínicas? En Santiago también hay desfibriladores disponibles en los pasillos. Así como están los extintores, están los desfibriladores disponibles para ser utilizados. Perfecto. Gerardo, Alejandra, ¿quieres saber desde qué edad se puede aprender a hacer RCP? Bueno, idealmente a qué edad yo creo que debiera ser más o menos que el niño ya tenga conciencia de lo que va a realizar. Yo creo que podría ser desde los 10, 12 años, más menos, para poder hacer la intención de que él pueda tener los conocimientos para poder hacer una reanimación al menos básica. ¿Y necesita tener alguna otra condición? O sea, porque por lo que te di, es súper agotador, como que cansa. ¿Hay que tener fuerza también o en realidad no es tan necesario y es más la técnica? Yo creo que tiene que estar más enfocada en la técnica. Una buena técnica, ¿cierto? Porque lo que busca uno con una buena compresión no es tan solo involucrar el peso de las manos, sino que el peso de todo el tren superior. Por lo tanto, en muchos lados hay reportes, los gringos son precursores en este tema y ellos preparan a sus niños desde el kinder, desde la enseñanza básica, ¿cierto? Los preparan para poder realizar maniobras de animación. Por lo tanto, tiene que ver con un tema más de técnica que de fuerza estrictamente. Perfecto. Bueno, retomando un poquitito lo que estábamos conversando anteriormente, Catalina, ¿quieres saber si es que es verdad que es necesario respiración boca a boca y basta, o solo basta con el masaje cardíaco? Y además, ¿quieres saber si es que el masaje cardíaco sirve cuando una persona se atora con comida, por ejemplo, con boronas o dulces? Bueno, respondiendo a eso, creo que Cristian había mencionado anteriormente que realizar la respiración boca a boca dentro de lo que se pueda, si es importante, pero también se puede omitir, ¿ya? Y eso lo podemos emitir con las compresiones, porque se ha sabido y los estudios dicen que al momento que uno hace compresión, permite que el corazón bombee sangre a los diferentes órganos nobles del cuerpo. Por lo tanto, hay una oxigenación. Segundo, a ver, cuando hay un cuerpo extraño alojado en la vía aérea, que también eso se llama base, no es necesario iniciar lo que es asistirlo en reanimarlo o darle una respiración boca a boca. Lo que hay que hacer en este tipo de pacientes es una maniobra muy fácil de hacer, que es la maniobra de Hemlich. La maniobra de Hemlich, que está enfocada tanto como para adulto como para niño, es aplicar la técnica por detrás del paciente y comprimir en la zona abdominal, en la zona diafragmática, sobre el ombligo, ponemos nuestro puño y en un movimiento hacia adentro y hacia arriba, hacemos la expulsión del cuerpo extraño. Si estas maniobras de Hemlich no se realiza y esto no surge el efecto que uno requiere de extraer el cuerpo extraño, el paciente obviamente se va a desvanecer y nosotros los vamos a tener que atender en el piso y vamos a tener que hacer ahí la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Con la salvedad que cada vez que nosotros vayamos a dar la ventilación, veamos si el cuerpo extraño se ve presente y lo retiremos para que el paciente pueda volver a reincorporarse y respirar. Perfecto. Cristian, René está haciendo una pregunta bastante interesante. Quieres saber cómo sé que la RCP está siendo efectiva. ¿En qué minuto paro? Sí, la verdad que uno podría ponerse en un escenario más extremo y pensar de que, y sabemos también que muchas veces los organismos de emergencia y hospitales no son tan rápidos como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, me puedo haber enfrentado una situación en la cual si evidentemente el tiempo pase y yo no logre o yo quisiera saber finalmente si lo que yo estoy haciendo es efectivo y estoy logrando el efecto deseado. Sin embargo, estando en la calle, ¿cierto? Enfocándolo específicamente para la comunidad, la verdad que no hay mucha herramienta. ¿Qué es lo que podría ver yo? Que puede ser de uso sencillo, ¿cierto? Para poder verlo de manera visible, es que mientras yo realizo compresiones que el paciente eventualmente pudiera empezar a ventilar por sí solo, o sea, se le eleve el pecho por sí solo, comienza a moverse o comienza a toser. Son signos indirectos de circulación que podrían estar hablando de que pudiera haber eventualmente retorno a la circulación, ¿cierto? Esa circulación que por algún motivo estaba cortada o, ¿cierto? Estaba siendo mal realizada en algún minuto esa circulación retoma y por lo tanto el paciente comienza a tener estos signos de reincorporación en el fondo que son que se mueva, que tosa y que comienza a ventilar. Son los únicos signos que yo podría decirte que podrían hablarme a mí de que está siendo efectivo lo que yo estoy realizando. Y sería un motivo justamente para poder parar la maniobra y decir, bueno, trabajo cumplido en ese sentido. Y una vez que lo logramos, trabajo cumplido, se para la maniobra, todavía no llega la asistencia o la ayuda, ¿qué hacemos? ¿El paciente se tiene que quedar acostado, sentarlo de lado? Lo que se sugiere en esos casos es que una vez que ya tú lograste sacar al paciente adelante, o sea, lo lograste reincorporar y lo sacaste del paro cardiorrespiratorio, lo ideal sería ahí mantenerlo observado porque la posibilidad de que vuelva a caer en paro son altísimas. O sea, no es que una vez que nosotros logramos sacar al paciente del paro este personaje logró, se paró y caminó, ¿cierto? Se trata de un paciente que está grave, está inestable y por lo tanto necesitamos que de igual manera la ambulancia lo traslade y por lo tanto lo vamos a dejar en una posición que se llama posición de seguridad, ¿cierto? Que lo que va a permitir es que mejore el retorno, ¿cierto? Va a permitir que el cuerpo se esfuerce menos en mandar la sangre al corazón y por lo tanto lo lateralizamos hacia la izquierda que es la posición de seguridad y si es personal de salud le puede hacer control de pulso cada dos minutos, de lo contrario, si no, que lo mantengan observado viendo que no deje de respirar y no deje de responder durante ese lapso finalmente en que llega la lluvia. Y mantenerlo despierto, ¿no? Mantenerlo despierto. Ahora, hay que considerar que no siempre un paciente que salga de un paro cardorespiratorio va a salir conversando. Ya no es un paciente que lo más probable es que se queje, que se mueva, ¿cierto? Que tenga ese tipo de respuesta. Por lo tanto, mientras no pierda ese tipo de respuesta, nosotros deberíamos quedarnos tranquilos, ¿cierto? Y esperar la lluvia. O sea, esto que uno ve en las películas de preguntarle qué días hoy no lo haga. No, no. Yo creo que de repente estamos muy influenciados con respecto de lo que muestra la televisión y la ficción justamente con lo que respecta a la reanimación cardiopulmonar. Pero la verdad que cuando nosotros sacamos un paciente adelante, es un paciente que está muy grave todavía y las posibilidades de que vuelva a caer en esas mismas condiciones son altísimas y por lo tanto es un paciente cuidado. Y no es que se va a ir para la casa, sino que se tiene que irse a una unidad de cuidado intensivo para ser monitorizado, observado y estudiado para ver la causa de ceparo, si es que no la conocemos. Perfecto. Gerardo, ya lo hablábamos antes, pero Isabel, ¿quieres saber si es que se hacen cursos de reanimación en la clínica? Pero a esto además se suma Alejandra preguntando si es que estos cursos se hacen solo en la comunidad o también se hacen empresas. Sí, se hacen acá en la clínica de Ávila. Se hacen también convenios con empresas, todas las personas que estén interesadas en instruirse, en aprender. Obviamente también está esto dirigido no tan solo a la parte de empresas, profesionales, desde el área de la salud, sino también a particulares que se interesen en capacitarse y obviamente tener conocimientos para poder hacer reanimación cardiopulmonar. Importante destacar. Bueno, seguimos con las preguntas en vivo. Nuestros pacientes pueden seguir mandando sus preguntas todavía. Mario, ¿quieres saber cuáles son los riesgos para el paciente de que le realicen una reanimación cardiopulmonar sin un completo manejo de la técnica? Lo que pasa es que lamentablemente a nivel país no tenemos normas que digan que es necesario que la comunidad sepa esto. Por lo tanto, es mejor de más que de menos y sería bueno que todo el mundo estuviera incluido en esto y probablemente los colegios, la junta de vecinos y todo el mundo en fondo. Insisto, los colegios muchas veces nosotros dejamos a gran parte del tiempo a nuestro hijo a cargo de personas que muchas veces no van a saber actuar frente a la emergencia. Por lo tanto, sería bueno que nosotros entendiéramos que es mejor de más que de menos que hagan la técnica, que realicen la técnica, aunque sea de manera un poquito errónea. Pero la verdad que no tienen más que comprimir el pecho, ¿cierto? Buscar, estimular ese corazón para que se reactive y vuelva a retomar su función normal que es de bomba. Ideal que sepa, pero si no sabe, que se lleve la mano al pecho, que le haga compresiones hasta que llegue la ayuda. Con eso es suficiente. Perfecto, pero ¿podríamos dejar al paciente, por ejemplo, con mayores secuelas si es que no lo hacemos bien? Lo que pasa es que si tú no le haces nada, el paciente se va a morir igual. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo está... A ver, técnicamente un paciente que está en par, un paciente que no tiene pulso no respira, por lo tanto está técnicamente muerto. Tú lo que estás haciendo con esta maniobra es resucitarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo no le hago nada y el paciente en paro, se va a morir. Por lo tanto, ¿por qué no intentarlo de igual manera? Claro. Porque una vez sea igual, podemos sacarlo adelante. Entonces, yo creo que está de más ahí decir que es mejor de más que de menos. Camila está muy interesada en los cursos que se hacen en el Centro de Extensión de Clínica de Abilá y quiere saber cómo se puede inscribir individualmente en el fondo. Es súper sencillo. Tenemos la página de SERP, que es el Centro de Entrenamiento en Reanimación Cardio Pulmonar, que pertenece justamente a Clínica de Abilá. Y por lo tanto, ya ingresando, ya sea directo por la página de Clínica de Abilá o directamente por la página de SERP, ¿cierto? Pueden inscribirse y poder agendar algunos de los cursos que regularmente, como te digo, son los días jueves, que eso inicia normalmente a las 8 de la mañana y son alrededor, termina alrededor de la 1 y media o de la tarde, ¿ya? Perfecto. Gerardo, Roberto, ¿quieres saber cómo saber cuándo debemos actuar con una RCP o es otra cosa? Ya hablábamos de las señales del pulso, qué sé yo, pero en el fondo, ¿podría estarle pasando algo a este paciente que no es lo que yo creo que es? Sí, en realidad hay varias situaciones que uno tiene que descartar de que sea una reanimación cardiopulmonar. Como decía adelante Cristian y lo hemos conversado todo este momento, el tema de la reanimación cardiopulmonar tiene que ver con ciertos pasos a seguir, ¿ya? Tenemos que ver que el paciente efectivamente no responda, no respira, porque puede haber siquiera un desmayo, el paciente se puede desmayar. Entonces nosotros vamos a ver que el paciente se desmayó, igual como la pregunta anterior, que el paciente tuvo un desvanecimiento, tuvo una convulsión. Entonces, para poder ver que el paciente, vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar, tenemos que ver si el paciente efectivamente no responde y no respira. Y obviamente lo más importante es que tampoco tenga pulso. Perfecto. Isabel nos ha mandado muchas preguntas. Algunas ya las hablábamos antes. Quieres saber durante cuánto rato hay que hacer los masajes cardíacos y si es que se puede usar el masaje cardíaco para personas enfermas que no hayan tenido un accidente. Las compresiones están enfocadas para cualquier paciente que esté en paro, independiente de la causa. Y como le decíamos hace un rato, la recomendación de las guías clínicas con respecto a esto es mantener las maniobras hasta que llegue la lluvia. Por lo tanto, yo creo que para enfocándolo, para la comunidad, yo les puedo decir simplemente hágale compresiones, hágale ventilaciones hasta que llegue la ambulancia. No pare hasta que eso ocurra. Una de las cosas que es importante también que hay que destacar de esto para que la comunidad tome conciencia de esto que es muy importante porque en realidad es una maniobra y una técnica que no es tan complicada de hacer. Por eso yo te decía que esto debiera ser inculcado en la parte de los colegios para que no tan solo nuestra familia, nuestro entorno pueda hacerlo. Sino que también tenga el conocimiento para poder realizar una buena técnica y poder salvar una vida. Esto puede pasar en cualquier parte, no tan solo en la parte intrahospitalaria cuando nosotros estamos dentro de un lugar donde tenemos los accesos, tenemos los medicamentos, tenemos la infraestructura para poder hacer una reanimación y las capacitaciones correspondientes. Esto también va enfocado a la parte extrahospitalaria. Tú te puedes encontrar en un mall, te puedes encontrar en un supermercado. Han habido diferentes situaciones que han permitido a las personas que saben reanimar poder salvar una vida en ese momento. Entonces es muy importante que la gente tome conciencia de que esto no tan solo les sirve para ellos, sino que también para poder educar a sus familias y a su entorno. Perfecto. Entonces ahora voy a invitar a nuestros pacientes a poner mucha atención porque vamos a hacer un ejercicio entendiendo que no es un curso de reanimación cardiopulmonar, solamente nos van a mostrar un poquitito cómo se hace la técnica en pacientes adultos y en pediátricos, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿quién parte con qué? Bien. Es súper necesario enfocar de que cuando un paciente cae en esta condición lo primero siempre va a ser reconocer que el entorno sea seguro. Por lo tanto, nada que ponga en riesgo, además del paciente, al operador, que en este caso voy a ser yo. Por lo tanto, si esto ocurre en medio de autopista, siempre es recomendable que busquemos el lado más seguro para poder iniciar con las maniobras. Una vez que ya reconocemos que el entorno es seguro, lo primero que vamos a hacer, si esto lo enfocamos en la comunidad, vamos a buscar respuestas. Fuertemente vamos a agitar al paciente para ver si tiene o no algún tipo de respuesta. Si no responde justamente a ese estímulo, lo siguiente que yo voy a hacer y justamente hoy en día las guías clínicas hablan de que nosotros podemos pedir ayuda por el celular, ¿cierto? Vamos a marcar el nube de emergencia 1-3-1, lo vamos a dejar en altavoz y vamos a iniciar inmediatamente con lo que ya sabemos que son compresión y ventilaciones. Para hacer las compresiones, vamos a posicionar las manos en la mitad inferior del esternón o en el centro del pecho, vamos a entrelazar los dedos, vamos a elevar los dedos y vamos a comprimir con una profundidad aproximadamente de 5 centímetros, ¿cierto? Lo importante de esta compresión es que cada vez que yo comprima ese tórax y permita que retorne a la posición original, por lo tanto no es comprimir tan solo al menos 5 centímetros, sino que además permitir que retorne ese pecho a la posición original. Esto lo vamos a hacer con repeticiones de 30 compresiones cada 2 ventilaciones, ¿de acuerdo? Eso con respecto de las compresiones. Para dar ventilaciones, la ventilación que yo voy a administrar si es boca a boca, lo que yo voy a hacer es, con la mano que está hacia la cabecera del paciente, sellar la fosa nasal y con mi boca generar un sello sobre la boca del paciente y de esa manera administrar ventilaciones, ¿de acuerdo? Siempre elevando el mentón. Es súper importante que cada vez que nosotros demos ventilaciones boca a boca intentamos de que es necesario elevar el mentón. ¿Por qué es necesario elevar el mentón? Porque toda vez que una paciente tiene un compromiso de conciencia, como puede ser este paciente, ¿cierto? Lo que pasa es que la lengua se va hacia atrás y obstruye la viera. Por lo tanto, el hecho de elevar el mentón hace que la lengua baje al piso de la boca y tengamos una viera permeable y de esa manera podamos administrar ventilaciones. Entonces, un poquito haciendo un resumen de esto. Primer paso siempre, que el lugar es seguro, ¿cierto? Que no expone al operador, que en este caso soy yo. Lo siguiente va a ser estimular a esta persona, buscar respuesta. Señor, ¿qué le pasa? Señor, señor, ¿está bien? Si no responde, pedimos ayuda por el celular o si no tenemos una persona que esté cerca, ¿cierto? Le pedimos que active la red de emergencias médicas, lo dejamos en altavoz y iniciamos con compresiones, ¿cierto? Relación 30 por 2. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y así, hasta que llegue la ayuda, ¿cierto? O hasta que logremos algún tipo de respuesta que podría hacer que el paciente se comience a mover, tosa, ¿cierto? O comienza a ventilar por sí solo. Perdón, ¿a la posición de seguridad la podríamos mostrar también? La verdad que con este fantoma no es muy sencillo porque la verdad que la posición de seguridad primero la lateralizamos, pero nos ayuda bastante los brazos y las piernas. Entonces, este torso no colabora mucho. Pero básicamente lo que usted busque es que el paciente quede lateralizado hacia la izquierda y con eso le va a ayudar a que el corazón siga recibiendo irrigación, ¿cierto? Y le cueste menos llegar, ¿cierto? La sangre a la bomba. Es básicamente eso. Entonces, lo que busca es déjelo de lado, ¿cierto? Hacia la izquierda y espere que llegue la ayuda. Perfecto. Gracias, Cristian. Gerardo, ¿podemos mostrar entonces con la guaguita? Bien. Lo mismo que decía Cristian en la parte primera de lo que era la reanimación en cuanto a la parte de adulto. Lo mismo. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a atender a un lactante, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, la seguridad de la cena, preocuparnos de nosotros y, obviamente, estimular al bebé. Nosotros casi siempre se les enseña a las personas que nosotros estimulamos al bebé en la zona plantal porque, obviamente, ellos tienen la zona muy sensible, por lo tanto, tiene bastante posibilidad de que el bebé tenga mejor reacción. Nosotros estimulamos, bebé, bebé, si no responde, nosotros nos vamos a acercar y ver si el paciente no respira. Ahora, obviamente, lo mismo que dice Cristian, vamos a marcar la red de emergencia o le pedimos a una persona, por favor, llama a alguien, pide ayuda a través de un DEA, llama a la ambulancia. Y una vez que nosotros hacemos eso, pedimos la ayuda, vamos a controlar el pulso. Vamos a controlar el pulso. En este caso, vamos a controlar el pulso braquial. No más de 10 segundos ni menos de 5 y vamos a hacer una compresión. Con los dos dedos, puede ser dedo índice o medio o medio y anular, porque de repente uno tiene un dedo más largo que otro. Y vamos a ubicar la zona del tercio medio, zona mamilar, y vamos a hacer 30 compresiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30 compresiones. Y vamos a hacer, igualmente, nuestra ventilación boca-nariz-boca. 2 ventilaciones. Con nuestra boca, vamos a sellar la boca y la nariz del bebé y vamos a dar 2 ventilaciones. Importante aclarar que eso es cuando los niños son lactantes. Lactantes. Ahora, en un niño, obviamente, es lo mismo que en el adulto. No cambian la variación. Si es un niño, a menos de 8 años, obviamente, es lo mismo. Vamos a hacer nuestra compresión y la compresión puede ser con ambas manos o puede ser solamente con una mano. Perfecto. ¿Podríamos recordar, entonces, el número de seguridad al que hay que llamar cuando estamos enfrentándonos a una situación como esta? Bueno, nosotros acá utilizamos el número 131, ya que tenemos que llamar al SAM. Ya, y obviamente, esa es nuestra red de apoyo donde las personas pueden llamar y poder hacer uso y la solicitud de que llegue una ambulancia para poder socorrernos. Perfecto. Gracias, Cristian. Gracias, Gerardo, por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes quedan invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que tenemos información de patologías relacionadas en nuestro blog en Davila.cl y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Davila en Vivo. Gracias.